Considerada la peor masacre en la historia de Estados Unidos. De acuerdo a las autoridades, cuando entraron al cuarto de hotel de este hombre, que se quitó la vida, por cierto, antes de que entraran las autoridades, tenía por lo menos 10 rifles en su poder. Hubo una estampida luego de que se registraran por lo menos 300 o 400 disparos. 50 personas por lo menos han muerto y otras 400 han sido atendidas en los hospitales. El pistolero, identificado como Steven Paddock, de 64 años de edad, disparó desde el piso 32 del Mandalay Bay, del hotel Mandalay Bay, uno de los más conocidos en Las Vegas Strip, ahí en el corazón de Las Vegas, Nevada. De acuerdo a la policía de ese lugar, le encontraron municiones y por lo menos 10 rifles. Todo ocurrió pasadas las 10 de la noche, alrededor de las 10 de la noche, con 8 minutos ayer, durante este festival de música country. Y debo de admitir que la primera persona que se me vino a la mente es un gran amigo, a quien tuve el placer de saludar hace unos días aquí en Chicago, residente de Las Vegas, Nevada, desde hace mucho tiempo, gran periodista, que nos hace falta en los medios de comunicación, un hombre que vive, que siente Las Vegas como nadie, como no hay otra persona. Y es, debo de decirlo, mi amigo, mi hermano Ricardo Fernández Sierra, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Y bendito Dios que estás bien. Ricardo, ¿qué te pasa por la mente con todo esto que está pasando en Tus Vegas? Antes que nada, un abrazo, Vicente. Verdaderamente, en el momento que pasó esto, ayer en la noche, recibí, yo ya estaba dormido, recibí una llamada de un amigo de California a ver si estaba bien. Y gracias a Dios, yo estaba en mi casa, tranquilo, descansando. Sí me dio mucho escalofrío, porque precisamente mi novia Adriana, que tú conociste hace unos días, fue invitada a ese concepto. Entonces, o sea, cuestiones que fácilmente podría haber estado ahí, ¿no? O sea, ¿qué se te viene a la mente? Pues nada, o sea, es una cosa que verdaderamente no cabe en la mente de una persona como tú y yo, y como la mayoría de las personas sanas, ¿no? O sea, es una persona completamente enferma, tipo de 64 años de edad, de aquí cerca de una comunidad, cerca de Las Vegas, que se llama Mesquite, Nevada, que queda aproximadamente como 70 millas de donde estamos aquí en Las Vegas. Y siempre hemos temido, siempre hemos temido los residentes de Las Vegas, porque como todo el mundo sabe, Las Vegas es un destino internacional que recibe a más de 42 millones de turistas todos los años. Y pues, no estamos diciendo todavía que es un acto terrorista ligado a ISIS o cosas así, pero esto definitivamente es un acto terrorista. En el momento que cualquier persona, un tipo de 32, de 64 años de edad, en un piso número 32 del Hotel Mandalay Bay, que es uno de los hoteles joyas del Boulevard de Las Vegas, con miles de cuartos, se dedica a disparar, a quemarropa, a todo mundo ahí en un evento musical donde hay más de 22 mil personas asistiendo, es una verdadera tragedia. Ahorita estoy viendo las noticias y son 50 los muertos, son más de 400 personas heridas. Es verdaderamente lo que hemos estado esperando que pase en Las Vegas sucedió. Y la ciudad está vuelta para vivir. Imagínate nada más la tragedia que es catalogada, como creo que ya lo mencionaste, como la peor masacre en la historia de Estados Unidos. Como periodista, les decía al inicio de esta transmisión a la gente que son de los programas que uno no quiere hacer, como el programa que no quise hacer después del terremoto, como el programa que no quise hacer después de Sandy Hook. Pero también me queda claro que Las Vegas es más que esto, Estados Unidos es más que esto, el mundo es más que esto, Ricardo. Tenemos que decirle a nuestra gente que sí, es la peor tragedia, la peor masacre, la peor matanza en la historia de Estados Unidos, así con un rifle de asalto, así con esta alevosía y ventaja como este desgraciado la perpetró y que el diablo le cobre en el infierno. Pero también tenemos que dejarle un sentimiento de esperanza a nuestra gente que no puede ser, no puede ser posible que estén ganando los malos la batalla. No puede ser así. Es que desgraciadamente son casos únicos de gente completamente desvariada, o sea, gente loca, loquísima, por no decir otras cosas, y que hacen un impacto masivo porque está tan fuera de lo que pensamos que alguien puede hacer. O sea, no cabe en la mente que una persona desde un piso 32 de un edificio, en una de las avenidas más concurridas del mundo, que es Las Vegas Boulevard, se dedique a tirar balazos a un lugar donde hay congregados 22 mil personas. Este, es verdaderamente increíble que a alguien se le ocurra hacer una cosa así. Ahora, te pones en la mente de un tipo loco y pues es precisamente lo que quieren, ¿no? O sea, quieren causar el mayor impacto. Entonces, es una sede perfecta para hacer eso. Porque poco tiempo nos... Ricardo, estamos en Estados Unidos ante la disyuntiva también de aceptar que tenemos terroristas internos, tenemos terroristas domésticos, porque pareciera que los terroristas tienen que traer un turbante o hablar otro idioma o venir de otra parte del mundo, pero esto es un terrorista doméstico como Timothy McVeigh, el que hizo explotar el... Exactamente. No, allá en Oklahoma. Mira, mira, lo primero que se me vino a la mente es... Yo tengo que... O sea, se tardaron en divulgar quién era este tipo, ¿no? Y le dije, no vaya a ser un latino, ¿ok? No vaya a ser un latino. Porque estamos con un estereotipo de lo que es un terrorista, como dicen aquí de Estados Unidos, as American as apple pie. O sea, el tipo, el blanco, el 64 años de edad. Imagínate un tipo de 64 años de edad, ni siquiera era un jovencito, ¿no? Que le lavas la mente. O sea, un tipo de 64 años de edad, hecho y derecho, de aquí mismo del estado de Nevada, o sea, residente de Mesquite a una hora de Las Vegas, y se le ocurre perpetrar ese tremendo acto de violencia. O sea, es inconcebible que pase. Además, fue con alevosía y ventaja. Rentó el cuarto para perpetrar el acto. Tenía 10 rifles. O sea, no se le... Se le nubló la vista y dijo, hoy, en estos momentos... No, 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 no. Fue algo planeado. No, fue súper planeado. Imagínate nada más para meter a un hotel, como el mandale, 10 rifles de asalto o no. Yo creo que eran ametralladoras automáticas, porque por lo que veo en los videos, o sea, sonaba... O sea, era puro fuego. Papá, papá, papá. Nosotros, te digo que mi pareja Adriana fue invitada al concierto. Bueno, ayer estaba hablando, conforme estaba pasando esto, con el señor este que lo invitó, y pues se dedicó este señor a tapar a los muertos y todo, porque estaba trabajando ahí como agente de seguridad. Y si gustas al rato, yo te lo conecto por teléfono para que te ve su... Claro que sí. Claro que sí, Ricardo. Oye, Ricardo, si quieres, mientras estamos, dame dos segunditos para ver y escuchar precisamente nuevamente las imágenes, porque las personas que se van sumando a esta transmisión, a lo mejor ni siquiera están enteradas, porque ocurrió ya a medianoche, tiempo del centro, 10 de la noche, tiempo de Las Vegas. Vamos a ver y escuchar la estampida, los gritos de horror, pero sobre todo, préstenle atención a las ráfagas para que entiendan la magnitud de lo que ocurrió ayer en Las Vegas, Nevada. En Las Vegas, Nevada, 50 muertos, más de 400 heridos por este desgraciado, que desde su cuarto de hotel en el Mandalay Bay, uno de los hoteles más importantes del Boulevard de Las Vegas, dispara a quemarropa contra las personas que asistían a un concierto de música country. Escuchemos y veamos. Gracias. 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 Y vamos a terminar con don Ricardo Fernández Sierra, gran amigo, hermano del alma, periodista de los buenos. Y Ricardo. Y Ricardo. Gracias. 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 Knightises un fuerte abrazo y estamos en contacto, Vicente. Claro que sí. Ojalá que se pueda lograr ese contacto con esta persona que me comentabas. Sí. Sí, claro que sí. Yo ahorita le hablo a Ricardo y te lo digo. Ok. Gracias. Ricardo Fernández Sierra, les decía mi amigo, mi hermano, periodista, allá en Las Vegas, Nevada, en shock todavía por lo ocurrido, sobre todo porque la tragedia es una tragedia que tiene un golpe cercano a su corazón. Voy nuevamente con don Jesús Esquivel a la capital del país, si me permiten, mientras estamos hablando.